Nuestros amigos del Jardín Rinconcito Feliz de la Escuela Babio vinieron a visitarnos al canal. Ellos aprendieron mucho más sobre los medios de comunicación, cómo se hace un programa de televisión y todas las herramientas que hay en el estudio. Hablamos de las cosas que hacen en el jardín y también dialogamos con las señas Angie y Claudia. Vamos a ver las notas. Por momentos que parezco invisible ¿De qué jardín sos? Salí del 5. ¿Y de qué jardín? ¿Cómo se llama? No me lo sé, porque es memoria, es salir. ¿La escuela? ¿Cómo se llama? No, es escuela, es jardín. Bueno, pero tiene un nombre o no. ¿No es babio? No. ¿Cómo se llama? Escuela Babio. Muy bien. Bueno, ¿y qué vienen a hacer acá al canal? Eh... A contar. Ajá. ¿Y qué has aprendido hasta ahora? ¿Qué has visto? Muchos dibujitos. El canal es lindo. ¿Qué viste hasta ahora? Vi cámaras y luces y televisores. ¿Y hay algo que más te llamó la atención? No. ¿Hay algo que vos pensabas que era de una forma y viniste acá y era de otra? ¿Qué puede ser? La cosa es brillantita. ¿Qué cosa brillante? ¿Allá? Ah, pero eso es parte de un decorado. ¿O no? Se parecen a mi pelota de algo de Navidad. Tiene tamborcito y angelitos. Está lindo. ¿Te gusta hacer el arbolito de Navidad vos? Está lindo. A ver, ¿qué me decís, Alexander? Está lindo las cosillas de esas. ¿Y vos recién qué me preguntabas de ahí, de los papelitos? Tienen números como un juego. Ajá. ¿Y qué les conté yo qué era? Papelos para ganar. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para sortear. Sortear, muy bien. ¿Y? Gané un premio. ¿Y? Gané un premio. Uy. ¿Y vos te has ganado algún premio alguna vez? No. No sé. ¿No? Estamos desarrollando los medios de comunicación. Ya fuimos a conocer la radio, ahora vinimos a conocer la tele. Y bueno, después vamos a conocer el cine, vamos a ir al diario también. ¿Qué han aprendido hasta ahora los chicos de los medios de comunicación? Y la verdad que bastante porque, por ejemplo, cuando entramos en la radio, nos pasó de que ellos la radio la conocían del equipito de música. O sea, eso era la radio para ellos. Y así, mi mamá tiene una radio grande y una radio chiquita. Pero bueno, verla desde el otro lado, que pudieron hablar, cantaron. La verdad que fue re lindo. Y bueno, y acá también, ya ve, hemos visto como se llamaron mucho viendo las cámaras y todo. Estaban muy sorprendidos, hicieron muchas preguntas, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos sorprendió porque por ahí se cohiban esa idea. Cuando vos le estás preguntando en un ambiente que no conocen, la verdad que son bastante tímidos. Pero a la vista o está que ya se ambientaron bien y a las cámaras. Me gustó, parece. Me gustó. ¿Qué cosas hacés en el jardín? ¿Cómo te divertís? Jugando al patio. ¿A qué jugás? Pol, con el tobogán, la calcita y hamaca. Esos tres juegos, no más hay. Solamente eso. ¿Y con autitos? Sí, me gustan, pero no son una calcita, son dos. ¿Dos calcitas tenés? Es un montón eso. No, pero están en el jardín. Ah, y eso se tienen que turnar con los chicos, ¿o no? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Claro. Y decime, ¿y tipo las maderitas, esas cosas, jugás? Sí, pero no podemos, no sé por qué, no tenemos que dibujar, a mí me gustan. ¿Y a qué dibujas, por ejemplo? ¿Hacen trabajitos? Sí. Hacer casas, dibujar, muchas cosas, pintar. ¿Hay algo que te guste más dibujar? Muchas cosas me gustan. Por ejemplo, a mí me gustan dibujar los autos. ¿A vos qué te gusta? Colorear. ¿Y con qué coloreas? ¿Con fibras, témperas? Tengo témperas, pero se me acabaron. No lo sé, pero tengo fibra y lápices, pero tan reparado. Las fibras están bien. Y hay unas que son así de multicolor y con cosas y están en un trajito como que salió de un, la llave de mi mamá, tiene un peluche. ¿Ustedes desde el jardín creen que es importante para los chicos acercarlos a los medios de comunicación? Sí, es muy importante. Es importante, además que es como ella explicaba, lo de la radio, no entendían que la radio informa. Para ellos era un aparato y nada más. Y lo mismo pasó acá cuando vinimos. Cuando vieron todo, vieron lo que hay detrás también de la tele. ¿Contentas con la visita? Sí, muy contentas. Sol, solecito, calentadme un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Redondo, redondo, color amarillo. Con mucho rayito, el sol me hace ojito. Sale el sol en la hermosa mañana. Sale el sol y me voy a jugar. Sale por aquí, sale por allá. Descubre el sol donde está. ¡Ojito, no está! Muy bien, un aplauso para todos. Hola. Bueno.